Nos encontramos en esta mañana en el lugar del Niño de Salto para charlar con Coralia Espirinvergo, con Fabio Pérez, porque hay importantes anuncios para hacer. Buenos días chicos, gracias por recibirnos. Buenos días a ustedes, gracias por estar siempre tan cerquita a nuestro. Sí, tal cual Gastón, puntualmente lo que nosotros queremos comentarle a nuestra audiencia es que volvemos a hacer el lanzamiento de Socio Solidario. El año pasado, como ustedes saben, por las necesidades económicas, tuvimos que implementar la ayuda de la cuota social. Fueron muchas las personas que se acercaron, que nosotros visitábamos para poder lograr sostenernos. Y bueno, termina el año y seguimos económicamente mal, mal porque continuamos sin poder realizar los eventos que estábamos acostumbrados. Entonces queremos contarle que volvemos a ser socios, no llegamos a nuestra meta que eran los mil cuando Fabio lo propuso, pero bueno, no bajamos los brazos y acá estamos dispuestos para escucharlos, para que nos llamen, para que se sumen con 100 pesos por mes. No es mucho y para nosotros sí es mucho. Ahora Fabio va a contar cómo va a ser el tema, de quién va a cobrar las cuotas. Fabio, buenos días. Bueno, buenos días. Gracias como siempre por estar cerquita del hogar. Y sí, como decía Cori, la idea es retomar este año una vez más con el tema de los socios y a ver si podemos llegar este año sí a esa meta que nos habíamos fijado el año pasado de los mil socios, que si uno piensa en lo que es el pueblo y el partido, que somos 40 mil, pedir mil socios un café, un paquete de hierba vale eso. Y tú estamos pidiendo en un mes lo que vos gastás en un ratito en una confitería o bueno, son 100 pesos por mes nada más. Este año vamos a sumar el tema de un cobrador que va a ser Miguel Arce, que todos lo conocen, y señora, además de nosotros, también miembros de la comisión que vamos a seguir cobrando nuestros socios. Así que bueno, a todos los que quieran sumarse, les pedimos por favor que nos ayuden, que nos den una mano, porque es absolutamente necesario. Bueno, todos sabemos económicamente cómo estamos, así que bueno, que nos ayuden. Y nada, si nos quieren llamar, lo pueden hacer al 68-78-61, 68-78-61, o al 67-19-01, 67-19-01, o con los miembros de la comisión. Así que bueno, nada, muchísimas gracias por estar siempre, y un saludo a todos, y ojalá se sumen, porque la verdad que lo estamos necesitando mucho. Realmente es un precio sumamente económico, y como bien decían ustedes, con muy poquito se puede hacer mucho. Me gustaría preguntarles también si, además de la cota de socios, de lo que se puedan sumar, si hay alguien que está mirando la nota y quiere colaborar con algo más. ¿Qué es lo que pueden colaborar, además de la cota de socios? ¿Qué cosas les hace falta a ustedes? ¿En qué se puede ayudarlos? Hoy por hoy, por el tema de la pandemia, desde el año pasado, estamos recibiendo solamente alimentos. No podemos recibir ni ropa, ni calzado, ni juguete. Después que nos pasó que tuvimos un caso, nos pidieron desde el juzgado, desde el servicio zonal, que por favor restringiéramos el ingreso de las personas, y también de este tipo de cosas. Alimentos, lo que es carne, bienvenido sea, se puede recibir, siempre estamos abiertos, ¿no? Lo mismo que medicamentos, tenemos muchos chiquitos con problemas que necesitan una medicación psiquiátrica, neurológica, así que bueno, eso también se puede recibir. Para los que quieran ya ponerse en contacto con ustedes, para las donaciones y demás, lo pueden hacer también al mismo número que vos comentabas, Fabio. Sí, 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 y una cosita más, también se puede hacer transferencia. Para la cuota del hogar se puede hacer transferencia, de 100 pesos y si es más, mejor. Eso también se comunica con nosotros, le pasamos el CBU del hogar, así que ni siquiera te mueve de tu casa. A través del CBU del hogar del niño, transferís 100 pesos o lo que quieras, y bueno, obviamente ya estás colaborando también. Los números son de Fabio, de Analia, y si no, el número del hogar, 42, 38, 58. Todos nos conocemos, todos nos conocen, así que cualquier cosita, nos llaman, nos visitan, Coralia, Fabio, pásanos a cobrar. Bueno, agradecer a Miguelito y a Alicia que se sumaron, porque no podíamos, nosotros tenemos nuestras actividades y la verdad que se nos complicaba un poco el tener la cuota al día, que el hogar necesita el ingreso al día. Entonces, bueno, Miguel Arce, como dijo Fabio, y su señora Alicia, se sumaron, a quien les agradezco de corazón, que como le dije el otro día cuando nos reunimos, que sean parte de esta gran familia. Chicos, si quieren agregar alguna cosita más. No, pero que no. No, no, nada, nada, decirle. No, el agradecimiento. Bueno, imaginaos, como decía Cori, el producto de esto, que no se pueden hacer las cenas y bueno, hacemos pequeñas rifitas, pero bueno, por eso les pedimos encarecidamente que se suban a esta campaña, a ver si este año sí podemos llegar a los mil socios. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes.